Andrés, pues muchísimas gracias ¡Ánimo, chente! Y que suene la coche, viejo Llegaron los temas pisteadores A Tamapimí, Colima, viejo ¡Ja, ja! Clavado en este rincón Como tú clavaste a mi corazón Esos tragos que tomo yo Son pura tristeza y son mi dolor Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Dice Tragos Eso bonito Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar ¡Hardamos! ¡Dragos! Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Y hasta me pongo a llorar ¡Hardamos! ¡Hardamos!